Buenas tardes por estar aquí en el Nicolás Salmerón, en este octavo centámen, que ya llevamos ocho, vamos a empezar, ¿no?, y al final vamos consolidando todo. En primer lugar, la primera mesa, la señora Presidenta de Madrid, y tener el honor de que está con nosotros la Consejera Presidente del Distrito, de Ola de la Estrada, que desde que tuvimos la reunión con ella, pues, nos anunció en muchas formas, hasta dijo por qué duran tan poco las cosas que hacéis en la sala de Nicolás Salmerón, y bueno, pues, ya hemos llegado a acuerdo con ella de participar en muchas más cosas, y en que las exposiciones se estén aproximadamente un mes, que es lo que normalmente tiene que estar en la exposición, porque viene mucha gente a vernos, así que agradecerles que estén con nosotros, agradecerles a todos que estéis.